Hello sabrosuritas, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Cintia Cervantes, mejor conocida como Pretty Pat y estoy aquí para ayudarte en tu negocio de emprendimiento, en tu vida personal, en tu vida social, en tu vida amorosa, en todo lo que tenga que ver con tu felicidad. Si no te has suscrito a este canal, si no me habías visto nunca, te invito a que veas este video y si te gusta, pues te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. ¿Te ha pasado que te pones metas y nunca las cumples? ¿Te ha pasado años y años que una de tus metas de fin de año es bajar de peso, ponerte sabroso o sabrosa y no lo logras? ¿Te ha pasado que en tu negocio de multinivel o en tu negocio de emprendimiento que tú tengas en tu casa, dices este próximo año sí voy a ganar el doble de lo que ya estaba ganando y tampoco lo realizas? Hoy te voy a decir por qué te pasa eso y debes de saber que el culpable no eres tú. Hoy te voy a decir quién es el culpable y cómo vamos a poder trabajar esas metas y esos propósitos sin que ese culpable se entrometa. Así que quédate hasta el final de este video y comencemos. Bueno, pues como te decía, el culpable o la culpable de que no realices tus metas no eres tú. Sí hay que tomar la responsabilidad de nuestros actos, de nuestro comportamiento que estamos teniendo día a día, pero tenemos que tener conciencia de qué es lo que está sucediendo en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y lo que hoy quiero que sepas es que dentro de cada persona existe una fuerza, una fuerza negativa, una energía negativa y una energía positiva. Nosotros en la Kabbalah le llamamos ego. A la fuerza negativa se le llama ego. De hecho, la Biblia y las religiones le llaman Satán, le llaman el diablo, le llaman... no sé. Hay muchos nombres que le ponen a esta fuerza negativa. Y en distintas religiones tú puedes ver a esta fuerza negativa, a esta energía negativa como una entidad, como algo, pero cada quien lo ve como lo quiere ver. Pero el chiste o el caso de esto es que es simplemente una energía negativa. Y te tengo una noticia. Esta energía negativa no está fuera de ti. Esta energía negativa está dentro de ti. Todos tenemos ese... Como dicen... Como he escuchado que algunas personas dicen, todos tenemos el diablo adentro. Efectivamente, así es. Todos tenemos a Satán adentro. ¿Qué quiere decir Satán? Satán quiere decir oponente. No es el diablo, es oponente. Ajá. Ese es el significado de Satán. ¿Y quién es el oponente? Pues nosotros le llamamos ego. El ego que tenemos dentro es esa vocecita, ajá, que cuando tú estás poniéndote a dieta y de repente ves un pastel aquí súper sabroso, el ego te dice, bueno, no pasa nada, cómete la mitad. Mañana ya empiezas la dieta. Y entonces tú escuchas la vocecita negativa y entonces... ¡Mmm! Mañana ya empiezo la dieta. Y así puede pasar días y días y no empieces la dieta. Ajá. Cuando estás en un emprendimiento y dices, mañana sí me voy a dedicar al 100, a ese negocio, me voy a sentar y voy a empezar a trabajar, voy a dar seguimiento y todo. El ego te dice, deberías mejor primero adelantar la comida. Deberías primero mejor de hacer limpieza de la casa. No, ahorita no tienes tiempo de eso porque hay que ir por los niños, no te va a alcanzar el tiempo. Si eres hombre, no, yo creo que deberías mejor de ir al gimnasio. Ve nada más, tu cuerpo se está aguadando, necesitas ir a ponerte sabroso. Luego ves lo del emprendimiento. Todo lo que nosotros queramos intentar, siempre vamos a tener un, no una vocecita ahí, jeringando dentro de nosotros, que nos dice, no lo hagas, no lo hagas. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Pues es hacer casomiso, es ir contra nuestros propios instintos, ir en contra de nuestros propios deseos. Nosotros somos seres llenos de deseos. ¿Qué queremos, qué deseamos? Deseamos comer, deseamos caminar, deseamos ir al baño, deseamos comernos algo dulce, deseamos comernos algo salado, deseamos hacer ejercicio, o deseamos estar acostados, deseamos ver la televisión, o deseamos leer un libro. Todo lo que nosotros queremos hacer está en el deseo. Entonces, cuando nosotros tenemos un deseo negativo, nosotros podemos tener la conciencia de saber cuando es negativo. Y también sabemos cuando es un deseo positivo, ¿no? Si yo, por ejemplo, sé que tengo un muladar en mi casa y que toda mi casa está tirada, y yo tengo el deseo de acostarme, ¿es un deseo negativo o es un deseo positivo? ¿Es un deseo negativo? Exacto. Es un deseo negativo, porque a mí de nada me va a servir acostarme mientras mi casa esté hecho un muladar, ¿sí? Si yo no tengo dinero y tengo mucha mercancía ahí metida en stock, en mi emprendimiento, entonces, el deseo que tengo es de quedarme a ver Netflix, ¿eso es positivo o es negativo? Es negativo. El deseo que deberías de tener es agarrar una canastita, un portafolio, una bolsa, meter todos los productos y al momento de salir a la calle decirle a la de la estética, a la de la tienda, hoy estoy rematando estos productos que están buenísimos, ¿con cuál te quedas? Te invito a que pruebes este, te lo voy a dar a lo que me costó a mí. Ajá, a veces decimos esas pequeñas palabritas, ¿verdad? Que hacen que la gente jale su atención hacia ti y diga, ok, si me lo vas a dar con ese descuento, te lo compro y nosotros seguimos ganando un pequeño porcentaje. Pero, ¿qué hicimos? Nos movimos, fuimos en contra de nuestros deseos. Entonces, cuando nosotros queremos ponernos una meta, ajá, sería muy aburrido que todos nos pusiéramos metas y las cumpliéramos. Sería muy aburrido. La Kabbalah dice que la vida está llena de obstáculos, está llena de situaciones que se te van a presentar en la vida para que no sea todo tan fácil. Nosotros así lo elegimos. Nosotros elegimos una vida llena de obstáculos, llena de momentos que hay que superar para que sea divertida. Porque si no, sería muy fácil, ¿no? A ver, voy a ponerme el... Pues vamos a un ejemplo. Voy a ponerme el propósito en el 2023 de ponerme bueno. Imagínate que no hubiera nada que te le pidiera. Ah, bueno, pues te vas al gimnasio y ahí te pones bueno. Ahora quiero el deseo de hacerme rica. Ah, bueno, pues entonces me pongo a trabajar y en automático me hago rica. Ahora quiero el deseo de... tener otro esposo. Ah, me divorcio, tengo otro esposo y ya dejé a mi esposo y ya tengo otro nuevo. ¿Te das cuenta? Si todo fuera tan fácil, pues la vida sería muy aburrida, llevaría un momento en el que ya no tuvieras deseos. Ajá. Pero la vida es así. La vida es llena de obstáculos. A veces sufrimos, a veces reímos, a veces lloramos, a veces nos carcajeamos, a veces ganamos dinero, a veces lo perdemos, a veces no tenemos nada y a veces tenemos mucho. Ajá. Dicen por ahí que todo el ser humano en algún momento de su vida tiene mucho dinero en sus manos. A lo mejor no demasiado, pero sí tienes una fuerte cantidad. Siempre, todos. Pero, pero, esa vocecita te dice gástatelo. Esa vocecita no te dice invierte, no, trabajalo. No, esa vocecita te dice ahorita que tienes es momento de gastar. Ahorita que tienes es momento de aprovechar porque cuando no hay, no hay, pero cuando hay, hay. De hecho, hay una frase que utilizamos mucho los mexicanos que dice aprovecha hijo porque ahorita cuando hay, hay. Cuando no, ya sabes que no. Y este tipo de frases que nosotros repetimos y con las que programamos a nuestros hijos nos hace darnos cuenta que siempre nosotros hacemos lo que el ego nos dice. Si nosotros sabemos que no necesitamos algo para comprar, pero el ego nos dice cómpratelo, ay, cómpratelo, tú te lo mereces, trabajas un buen, tú te lo mereces, cómpratelo. Está bien, me lo compro. Si sabemos que no lo necesitamos, no somos los culpables. El culpable es el ego que vive dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que quiero yo hacer si realmente quiero lograr mis propósitos, lograr mis metas y ser una persona diferente? Lo primero que tienes que hacer es identificar a esa vocecita, identificar a tu yo negativo, a tu ego que vive en ti y ver qué es lo que te está ordenando, qué es lo que te está diciendo. Si es, obviamente, todo lo que venga de su parte va a ser negativo, entonces tienes que resistirte y cuando tú te resistes creas luz y la luz se encarga de todo. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy a dieta y si yo estoy viendo que mi peso, mi forma de comer, mi físico ya está perjudicando mi salud, sé perfectamente que la dieta que yo estoy implementando es una dieta para ayudarme, es una dieta positiva. Entonces, si el ego te dice aquí tienes el pastel y te dice unas mordillitas no va a pasar nada, entonces me resisto, aleja lo que no debes de comer de tu vista, aléjalo, pídele a tu familia que te ayude y que no compre cosas que no debes de comer, pide ayuda también, aléjalo en ese momento para que no se te antoje y distrae tu mente, distrae tu mente y ¿sabes qué? Te resististe y ¿sabes qué pasa cuando te resististe? Que creas luz y ¿cómo vas a crear luz? Bueno, pues no entro toda esa cantidad de azúcar a tu cuerpo y tu cuerpo responde positivamente y así con todo, ¿es difícil? Sí, va a ser muy difícil, la verdad, sí es difícil, te lo digo yo que tengo 12 años practicando la resistencia del ego, te lo digo honestamente, sí es difícil, pero no es imposible y como vas adquiriendo más conocimiento, como te vas dando cuenta tú de que realmente si creas luz, no nada más en tu salud, en tu vida, sino en tu entorno y con la gente que te rodea, vas logrando tus propósitos cada vez más fácil y vas logrando también tus metas mucho más rápido que antes, entonces yo creo que es momento de que tú entiendas que no debes de culparte, no debes de lastimarte latigándote así de es que no puedo, no, 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 es que eso no se hizo para mí, es que yo no puedo, yo no sé emprender, yo no soy una persona positiva, yo no soy una persona con determinación, con fuerza de voluntad, no, yo no puedo, no puedo, no puedo, quita esa palabra de tu boca, o sea, quítala ya, o sea, sí puedes, claro que puedes, todos los seres humanos tenemos el libre albedrío y todos podemos decidir entre una cosa y otra cosa, entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo, todos podemos, aquí no hay de que no, yo no puedo, la fuerza voluntaria es más fuerte que yo, no, o sea, no eres tú, no eres tú el que está tomando las decisiones, es tu ego, en el momento que tú dejes de darle el control de tu vida a el ego, tu vida va a empezar a cambiar, tus metas van a empezar a lograrse, tus propósitos van a empezar a llegar, pero si tú permites que el ego que vive dentro de ti domine tu vida, entonces tú simplemente pasaste por esta vida y no tuviste ningún aprendizaje, porque el ego justamente viene a ayudarnos a tener ese aprendizaje en nuestra vida, cada persona, cada individuo y cada ser humano en este planeta Tierra viene a obtener un aprendizaje, ese aprendizaje nosotros ya lo sabemos antes de venir aquí, sin embargo, lo desconocemos porque el momento de llegar aquí es como si nos borraran el cassette, entonces tenemos que descubrir nuestra misión en esta vida, a qué venimos, qué es lo que nos gusta hacer, pero la principal misión que tiene el ser humano es compartir y ser feliz, y para ser feliz, ajá, tú lo más importante que tienes que hacer es dejar de escuchar al ego, porque si no, nunca vas a ser feliz, ¿no? Porque de repente dices, oye, pues es que no puedo ser feliz en esta vida porque siempre estoy pobre, siempre estoy pobre, pero ponte a pensar, qué es lo que te ha estado diciendo todos estos años el ego, que no te ha permitido realizar lo que tienes que hacer para poder obtener riqueza, qué son todos esos pensamientos que tienes ahí arraigados y que tienes ahí programados y que tu ego te siga repitiendo todos los días para que no llegues a donde tú quieres llegar. Aplica en todo, en el matrimonio, en el amor, en tu salud, en el ejercicio, en todo. No hay nada, sabrosurita, absolutamente nada que tú no puedas lograr. Todo lo puedes lograr. Es una persona capaz de lograr porque venimos de Dios, venimos de la luz y tenemos esa fuerza, esa fuerza impresionante, esa energía que nos hace caminar, cantar, actuar, bailar. Pero todos lo podemos hacer. No importa si en esta vida te tocó ser una persona con capacidades diferentes, no importa si en esta vida te tocó perder una pierna, perder un brazo, perder la vista, pero no importa la condición en la que te haya tocado encontrarte en esta vida que te tocó ahorita en la que estás viéndome. ¿Sabes por qué? Porque de todos modos tú siempre, tú siempre vas a poder elegir no escuchar a tu ego. y siempre vas a poder tener la elección de ser feliz. Pero eso solo está en ti. Tú no eres el culpable, acuérdate, solamente eres la persona que está permitiendo que tu ego que vive en ti domine tu vida. Espero, de verdad, que este video te funcione, te llegue, te haga cambiar hábitos de tu vida, te haga, ahora sí, tomarte las cosas en serio, porque se viene el fin de año, se viene un año increíble que va a estar por comenzar. Y a mí me gustaría mucho que un día me escribas en uno de mis videos que gracias a este video lograste tus propósitos y lograste tus metas haciendo tu ego a un lado, no tomando en cuenta todas esas voces, todos esos mensajes, todas esas esas indicaciones que te da el ego, porque además el ego es muy inteligente, nuestro ego vive en nosotros pero se alimenta de nuestros miedos, se alimenta de nuestras debilidades, de ahí se alimenta, crece y maneja más nuestra vida. Entonces, de verdad espero, espero con mucho fervor que este, que en el momento que tú digas ya basta, comience a cambiar tu vida. No hay nada que no puedas lograr, grábatelo por favor. Nos vemos en un próximo video de práctica. Hasta la próxima saludos unidas. Bye.